Cali lleva el modelo de abrigo Expedición Parca de Urta. Lo hay en este color, que es rosa berenjena, en gris y en color azul. Lo podéis ver en la web, en familydog.es. Tiene cuatro puntos de ajuste. Uno aquí arriba en el cuello. O sea, en el cuello tiene dos en realidad. Otro lo que sería la cintura y también se puede ajustar el largo del abrigo. Además, debajo de la parte interior, en las patitas, también se puede ajustar. Alto. Cali, arriba. Buena chica. Es un abrigo muy, muy cómodo porque tiene además, en la parte de abajo, estos son elásticos que le hace que sea mucho más, le da mucha más libertad al perro en el movimiento. Son telas elásticas. ¿Veis? Y tiene bandas reflectantes para por la noche. Se llama Expedition, se escribe Expedition Parca. Muy bien. ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!